Si no queremos ni el dinero del fleca, queremos el rol solo. Venga, hacemos fleca, nos suda la plana para la fucha. A poco, a poco, a poco. Paveli. ¡Venga, a poco! ¡Vamos! ¡Dame el fucking money! ¡Amenazarlo, amenazarlo para que venga para atrás! ¡Venga, a poco! ¡Dinalo! ¡Joder! ¡Corre! Escucha, esto es bloma, ¿no? ¿El qué? Eh… ¿El tío se piló o no? ¡No, no, está aquí, está aquí, está aquí! ¿Qué es esto? ¡Hala, qué guapo tú! ¿Qué es esto? ¡Buenas tardes! Le cobramos intereses por… 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 los lados… ¿Cómo? Bueno, no la pela. ¿Por todos lados? ¡Que vengan! A despedir, Keto, ¿te la sabes? ¡Ah, la cocha! Aquí en Conteta, yo paso, eh. Hostia, a ayudar. Me la voy, respondo. No piáis rens. ¡Vamos, piáis rens! ¡Ah, pelota, hombre! ¡Ah, me está bien! ¡Eh! ¿Cómo ha quedado desaparecido? Me ha hablado a mí. ¡Ah, Shother! Dime. 131, habla con él, por favor. Estoy hablando yo con él, con Tani, que es el 4. 131, por favor. Por favor, por favor. Ya está, ya está. ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Gracias!